Te quiero cerca, contigo quiero estar Tú me interesas, me gusta como me besas Los días pasan, me gustas cada vez más Siento que eres una necesidad Para mí, tú eres especial, me seduces cada vez más Contigo me quiero quedar Cuando contigo estoy, me siento fuerte y pierdo La educación es lo que más me gusta de nosotros dos Quiero quedarme en ese estado Tu cuerpo es todo lo que pido yo No me importa a nadie cuando estamos solos No me importa a nadie, solo tú y yo No me importa a nadie, solo tú y yo A un recuerdo Como nos conocimos Si me mirabas Tus ojos no se apartaban No quería irme de ese lugar Tenía miedo de no verte más No sabía dónde te podría buscar Pero un día te pude encontrar Cuando contigo estoy Me siento fuerte y pierdo la educación Es lo que más me gusta de nosotros dos Quiero quedarme en ese estado Tu cuerpo es todo lo que pido yo No me importa a nadie cuando estamos solos No me importa a nadie, solo tu y yo No me importa a nadie, solo tu y yo No me importa a nadie, solo tu y yo Nadie, solo tu y yo Nadie, solo tu y yo Hoy voy a salir Me bañaré después de una semana al fin Y usaré Ese perfume que me hace sentir bien A la rata ya la llamé Me espera hoy a las doce A la disco ya llegué Tengo un trago a mis amigos Buscaré Cuando te encontré Me acervé No quiero que te vayas nunca Me impresioné Con lo que pude ver Y un ritmo intenso Con lo suelo Tienes un gran brú Lo sentí Voy a tocarte ahora Caigo rendida Cuando me ves Pégate a mí Otra vez Tienes un gran brú Te perdí de vista, estoy desesperada y te buscaré No puede ser, eso no puede suceder Y fumaré para ver qué puedo hacer Ya te encontré, te pregunté si un cigarro quieres Cuando te encontré, me acervé No quiero que te vayas nunca Me impresioné con lo que pude ver Y un ritmo intenso, dos, uno Tienes un rango, lo sentí Voy a tocarte ahora Caigo rendida cuando me ves Pégate a mí otra vez Te he herido Te hice sentir dolor Y con mis palabras yo Te he roto el corazón Los celos Me hicieron perder el control No la soporto a ella Quiero que se largue y se muera Perdóname por favor No sabes cuánto lloró Créeme, lo siento Estallado de celos Y me duele tanto Haberme hecho daño No entiendo No entiendo ¿Por qué me haces esto? Solo somos tú y yo Ella sobra en esta unión Y ahora Te he perdido Todo es un desastreo Todo es un desastreo Desquebrado por dentro Perdóname por favor No sabes cuánto lloró Créeme, lo siento Estallado de celos Y me duele tanto Y me duele tanto Haberte hecho daño No embajado de celos Y me duele tanto No embajado No embajado Pues bueno ¿Por qué me da No embajado No embajado No embajado Tuve que no Me duele tanto Y me duele tanto Y me duele tanto Fue Y me duele tanto Y me duele tanto No embajado Cree Perdóname por favor No sabes cuánto lloro Créeme lo siento Estallado de celo Y me duele tanto Haberte hecho daño Eres parte de una larga espera El tiempo me castigó una vez más Hace tanto no te veo por acá Y te extraño cada día más Tu olor causa una adicción total Y tu cuerpo me hace delirar Estás curándome y ni cuenta te das Me enamoras cada día más Y estamos encerrados El calor está dominando Nuestra piel se está amando No quiero apartarme nunca de acá Tampoco quisiera imaginar Cómo sería si No te tuviera en mi vida Cada día me gusta más tu piel Y tus besos el antídoto con miel Eres mi terapia y me haces sentir bien Quiero estar contigo por siempre Quiero estar contigo por siempre No te quiero imaginar ¿Cómo sería si No te tuviera en mi vida? No te tuviera en mi vida No te tuviera en mi vida ¡Gracias! Tú decides hoy, parece que algo te hace durar El tiempo se va, pronto todo llegará a un final Hay alguien que no pertenece en ese lugar Y así todo va terminado y acabará ¿Cómo la pudiste tocar? Sabías que me iba a molestar Y ahora la quiero aniquilar, aniquilar Y si algún día en mí piensas Recuerda que también la pasamos genial Yo te extraño, sé que como tú a nadie Yo voy a encontrar cuando estaba contigo Sé que mi vida era perfecta y no me importaba Nadie más, nuestras tardes de maravilla En tu cuarto solíamos estar No puedo entender en ella Que puedes ver, es horrible Le falta conocer un poco de esta ciudad Y tiene una falsa personalidad Es impostora y a ti Nunca se va a comparar Que se vaya a otro lugar Que se vaya y te deje en paz, en paz Y si algún día en mí piensas Recuerda que también la pasamos genial Yo te extraño, sé que como tú a nadie Yo voy a encontrar cuando estaba contigo Sé que mi vida era perfecta y no me importaba Nadie más, nuestras tardes de maravilla En tu cuarto solíamos estar Tú eras todo lo que quería 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 No, no me importa Si es que no te gusta Como soy en realidad No pienso escuchar Todas tus críticas para mí son nada No me importa nada lo que tú digas Solo lo dices por envidia Te quiero lejos de mi vida Tienes que entender Tienes que entender Tienes que entender No me importa lo que tú pienses Convéncete de una buena vez Estoy en contra de lo que dices Derecho a opinar no tienes No seas metiche No me importa lo que tú pienses Convéncete de una buena vez Estoy en contra de lo que dices No seas metiche No seas metiche Hablar de la gente, sin argumentos tener, no te involucres Ni siquiera vida propia tienes, y te sientes inconforme Cada vez que alguien sonríe, tienes que entender No me importa lo que tú pienses, convéncete de una buena vez Estoy en contra de lo que dices, derecho a opinar no tienes No seas metiche, no me importa lo que tú pienses Convéncete de una buena vez, estoy en contra de lo que dices No seas metiche No seas metiche Fuera de aquí No seas metiche No seas metiche Fuera de aquí No seas metiche No seas metiche Hoy pude recordar cuando tú estabas a mi lado Me gustaría que se repitan nuestros momentos A tu lado me sentía totalmente completa Me hacías recordar que no me debería de rendir jamás Jamás Si supieras lo que siento Cada vez que tus fotos te veo Entenderías mis sentimientos Si supieras cuánto te extraño A mi lado yo te quiero Sabes cuánto te necesito Si supieras lo que tú estabas a mi lado No he vuelto Mucho tiempo teniéndote lejos Quiero verte ya porque soy adicta A todo tu cuerpo No he podido encontrar a nadie como tú Hasta ahora solo tú me haces sentir Todo lo que me gusta Lo que me gusta ni Si supieras lo que siento Cada vez que tus fotos te veo Entenderías mis sentimientos Si supieras cuánto te extraño Oh, 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 oh No sabes cuánto te necesito No sabes cuánto te necesito Quisiera que escuches mi canción Quisiera recuperar tu corazón Es por ti que puedo escribir Quiero verte una vez más Dame una oportunidad Quiero despertar con tu mirada Sentir tu cuerpo hasta el fin Empezar nuestra historia Contigo quiero estar aquí Contigo hasta el fin Tú me encantas desde que te vi Contigo quiero estar aquí Contigo hasta el fin Tú en mí Vivir nuestras vidas y ser muy feliz Tú me encantas desde que te vi Quédate junto a mí Tienes una carita bonita El arisco Tus ojos brillaban En el espejo Que bien nos vemos Tienes una carita bonita 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 Hay algo que no me pertenece Hay algo que en mi mente es terno de ver Un pensamiento que mi mente no creó Influencias con una mala intención Tú sabes lo que hiciste en mí Tu poder lo utilizas para destruir Me tienes hipnotizada hasta el fin Lucharé con esto para sobrevivir Te destruiré Te lo prometo que lo haré A todos les diré lo maldito que haré Este es una guerra en la que tengo que pelear Sé que ganaré, ha llegado tu final Tú sabes lo que hiciste en mí Tu poder lo utilizas para destruir Me tienes hipnotizada hasta el fin Me tienes hipnotizada hasta el fin Lucharé con esto para sobrevivir Tú sabes lo que hiciste en mí Tú sabes lo que hiciste en mí Tú sabes lo que hiciste en mí Lucharé con esto para sobrevivir Ya te descubrí No me importa nada, solo quiero hacer Lo que me dé la gana No te tomo en cuenta, no me he puesto a pensar Si lo que hago te gusta Necesito adrenalina, es que quiero botar Encontré el piso desliza No tengo miedo, no tengo ansiedad Solo quiero volar Y hoy saldré a montarme, es que siento libertad al ir por las calles Salvajemente con mucha velocidad yo iré, yo iré En el parque con mis amigos yo estaré En la tarde soleada yo montaré De un color bonito Oh, lucida, lucida Tengo tana nueva y mis ruedas son rosadas Me hago conocida, hay rumores De un color bonito, no tengo ansiedad Y en el parque alguien me espía Conmigo, no tengo ansiedad Conmigo quiero estar Conmigo quiero estar En el parque conmigo, no tengo ansiedad En el parque con mis amigos yo estaré En la tarde soleada yo montaré De un color bonito, lucida, lucida Conmigo, no tengo ansiedad Te mando lo arroba